Miles de venezolanos marcharon este martes en Caracas para respaldar al presidente Nicolás Maduro y defender la victoria ganada en las urnas. Los simpatizantes fueron recibidos en la Casa de Gobierno por el mandatario. Nuestro corresponsal en Caracas, Roberto Hugo Presa, fue testigo de estas movilizaciones ciudadanas y nos cuenta. Una masa humana se desplazó por las calles de Caracas. Mientras marchaban por la capital venezolana, coreaban consignas de apoyo al presidente Nicolás Maduro. Porque nosotros votamos por nuestro presidente Nicolás Maduro porque queremos paz, queremos patria. Nosotros somos un país libre y soberano. Por eso salimos a decirle al mundo que aquí están los hombres y mujeres de 100. Hombres y mujeres de la patria de Venezuela, de la patria de Bolívar, de la patria de Chávez. Salieron de dos puntos diferentes a defender la victoria del presidente electo, pero también a repudiar las acciones vandálicas generadas por bandas de delincuentes que han provocado terror entre la población. Querían hacerle creer al mundo que el pueblo, que los barrios se le habían volteado a Nicolás. Y eso es falso. Trajeron gente, trajeron niños de entre 15 y 16 años contratados. Ellos tenían ese plan montado desde hace tiempo. Intentaron acabar con la paz. Pero aquí está el pueblo, aquí estamos las mujeres, aquí están los hombres, los trabajadores y las trabajadoras que creemos en la patria, que creemos en la paz y sobre todo diciéndole al mundo que Nicolás ganó y ganó con los votos de su pueblo. Nosotras y nosotros venceremos. Las puertas del Palacio de Viraflores se abrieron al pueblo y la multitud fue recibida por su presidente. En un discurso desde el balcón presidencial, Maduro le dijo a la eufórica multitud que la justicia venezolana castigará con rigor a los autores de los condenables hechos vandálicos que dañaron escuelas, hospitales e históricos monumentos. He aprobado, tenemos que implementar un sistema para ir a la búsqueda de la cura de todos los delincuentes que amenazaron a los libres conmiguales. ¡Vamos a la familia! ¡Vamos a la familia! ¡No podemos coñar el alfuelto del acuario! El presidente Maduro acusó a la ultraderecha venezolana y países injerencistas de promover un intento de golpe de Estado. Maduro confirmó que las fuerzas de seguridad ejecutan patrullajes permanentes en todo el país para garantizar la tranquilidad ciudadana. ¡Vamos a que se cumpla la orden llenada el día de hoy del Consejo de Seguridad de la Nación de Patrullaje Militar y Policial en todos los generales de la Nación! ¡Vamos a que se cumpla la paz! ¡Vamos a que se cumpla la paz! ¡Vamos a que se cumpla la paz! El ganador de las elecciones del domingo llamó a todos los sectores populares a manifestarse en las calles a partir de este miércoles para defender la victoria que le dieron en las urnas. Roberto Hugo Presa, Telesur, Caracas, Venezuela.